Música Miembros del gran polo patriótico en el estado de Aragua aseguraron que llegarán a un acuerdo con el Partido Socialista Unido de Venezuela para presentar los candidatos que se medirán en las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional. Ellos establecieron pautas de una edad, de un porcentaje de mujeres en esos espacios, lo cual nosotros obviamente respetamos. Ahora, estamos obligados a construir una alianza nacional que garantice la participación no solo de los partidos políticos, no solo de las fuerzas que estamos presentes en el caso de Aragua, sino además los movimientos sociales, los movimientos culturales que tienen mucho que aportar en la construcción de un espacio de debate tan importante como es la Asamblea Nacional. Pedirán al PSV se establezca el funcionamiento rutinario de cada partido que conforma el gran polo patriótico, además impulsarán el trabajo desde todos los sectores de la entidad. La necesidad del funcionamiento de nuestro equipo de trabajo en el Consejo Legislativo, la necesidad de coordinar tareas, establecer pautas de trabajo entre el Consejo Legislativo y la Gobernación del Estado de Aragua. Vamos hoy a la elección de la Junta Electiva del Consejo Legislativo. Contará, por supuesto, con el apoyo del Partido Comunista de Venezuela. Nuestra solicitud de continuar trabajando formalmente en la Comisión de Trabajo. Rechazó que se presente un candidato por el Partido Comunista, pues asegura que llegarán a una alianza patriótica que alcance la victoria en la Asamblea Nacional.